Búscame si quieres mover tu cuerpo, relágate Es el momento que atrapé Si acaso andas sola, voy a atarte Búscame si quieres mover tu cuerpo, relágate Es el momento que atrapé Si acaso andas sola, voy a atarte Quiero saber si tú me das Solo una noche más Vas a hacerme de tu cuerpo, me haces falta Quiero saber si tú me das Solo una noche más Vas a hacerme de tu cuerpo, me haces falta Búscame si quieres mover tu cuerpo, relágate Es el momento que atrapé Si acaso andas sola, voy a atarte Búscame si quieres mover tu cuerpo, relágate Es el momento que atrapé Si acaso andas sola, voy a atarte E-o, 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 e-o Bailando con el suelzo, vete E-o, 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 e-o La toco y no hay ticuero E-o, 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 e-o Bailando le rope un beso E-o, 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 e-o Tú eres la mujer que deseo entrar Quiero saber si tú me das Solo una noche más Vas a hacerme de tu cuerpo, me haces falta Quiero saber si tú me das Solo una noche más Vas a hacerme de tu cuerpo, me haces falta E-o, 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 e-o Bailando con el suelzo, vete E-o, 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 e-o La toco y no hay ticuero E-o, 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 e-o Bailando le rope un beso E-o, 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 e-o Tú eres la mujer que deseo E-o, 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 e-o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.